Golpe de volante para la entrega hacia Jordi Alba, que evita que se pierda el balón. Delante Gallar, sigue Jordi Alba, el del hospitalet, donde merece, se va a girar, ahí te la dejo. Le dice a Coutinho, de primera buscando a Rakitic, a apertura a la derecha para Leo Messi, busca el perfil con su zurda, pero se va para la derecha Leo Messi, ¡gol! ¡Gol! ¡De este jugador absolutamente único! ¡Golazo de Leo Messi! Todo el mundo le esperaba por la izquierda, pero dijo, ¡web! ¡Que me voy por la derecha! La cruce y la mete dentro. En el 15 de la primera parte, aparece la bestia, aparece el 10, el capitán del Barcelona, como si, bueno, se acabara de despertar de una siesta, empata el partido. Barça 1 marca Leo Messi, Huesca 1. ¡Qué espectáculo! Yo creo que esto está...